Una fracción es una parte de un total. Por ejemplo, si tengo una tarta, Irene, si tengo una tarta y la divido en cuatro trozos y me como un trozo, ¿qué fracción representa eso? Abajo se pone el número de trozos. ¿Qué número pongo abajo? ¿Os queréis callar? ¿Cuántos trozos hay? Dejad a los peques. ¿Tres? No. ¿Cuántos trozos tiene la tarta? Cuatro. ¿Y cuántos trozos me he comido? Pues esto se representa así. Uno, y esto se le he partido, porque lo parte, tú parte la tarta, ¿no? Uno partido cuatro. Fácil, ¿no? Bien. Una fracción se puede representar también como un número decimal. Solo tienes que dividir. ¿Cuánto es uno partido cuatro? Esto ya ustedes no... No. Cero coma. Aquí pongo un cero. Sería dos por cuatro, ocho. Me llevo dos. Bajo un cero. Cinco. Cero coma veinticinco. O sea que esta fracción es cero veinticinco. Operaciones con fracciones. ¿Qué operaciones se pueden hacer con las fracciones? Multiplicar. ¿Cómo se multiplican fracciones? Dos tercios por cinco cuartos. ¿Cuánto es? ¿Te acuerdas o no? No. Para multiplicar se opera en línea. Esto sería A por C partido B por D. ¿Cómo? Sí. Esto sería dos por cinco, diez. Partido tres por cuatro, doce. Pero esto hay que simplificarlo. ¿Te acuerdas cómo se simplificaba? Entre dos primero. Y esto ya no se puede simplificar más. Porque no caben los dos. Y dividir. Era en cruz. Dividir. A partido B dividido C partido D es A por D. Aquí está la cruz. Partido B por C. Por ejemplo, si divido dos tercios entre cinco cuartos. Tendría que hacer dos por cuatro, ocho. Partido tres por cinco, quince. Y esto no se puede simplificar. Y ahora viene lo bonito de esto. Que es sumar y restar. Que es lo que a mí me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque hay que hacer más cosas. Y si hay que hacer más cosas, es más divertido. Por ejemplo, ¿cómo hago dos tercios menos un cuarto? Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno. Se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de tres y cuatro? Doce. Y ahora se buscan fracciones equivalentes a estas dos que tengan el doce en el denominador. ¿Cómo las consigo? Pues si aquí he multiplicado por cuatro para llegar a doce, aquí también tengo que multiplicar por cuatro. ¿Vale? Y si aquí he multiplicado por tres, aquí también tengo que multiplicar por tres. Estas fracciones son equivalentes. Valen lo mismo. Si tú divides esto entre esto, te da lo mismo que esto. Y esto te da lo mismo que esto. Y tienen la propiedad mágica de que se pueden operar. Tú no puedes operar dos tercios menos un cuarto porque no tienen los mismos denominadores. Pero sí puedes operar ocho doceavos con tres doceavos porque tienen el mismo denominador. Esto es solo cuando están sumando y restando. Cuando están multiplicando y dividiendo, ya lo hemos visto antes. Esto sería cinco doceavos. Y ahora vamos a hacer otra con tres. ¿Tú te enteras de arco, no? Más o menos yo te enteras. Una con tres. Está bien. Amar al ese. Dos sextos menos un cuarto más tres. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de seis, cuatro y ocho? Entonces, tengo que buscar fracciones equivalentes a esas que tengan un veinticuatro en el denominador. Veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro. ¿Cómo lo hago? Si aquí para llegar de seis a veinticuatro he multiplicado por cuatro el denominador, aquí tengo que multiplicar por cuatro el numerador y me queda dos por cuatro, ocho. Si aquí he multiplicado por seis para llegar a veinticuatro, aquí multiplico por seis y me queda seis partido veinticuatro. Y si aquí he multiplicado por tres, aquí multiplico por tres y me queda nueve. Y ahora que tienen el mismo denominador, se pueden operar. Queda ocho menos seis, dos, más nueve, once partido veinticuatro. ¿Cómo? No, esa no, porque once es primo.